Dale la bienvenida a nuestro programa de todo un poco y hoy realmente yo como propietario de publicidad román me siento orgulloso y es realmente porque muchos que están observando que nos están escuchando también han estudiado acá es una gran institución muy querida por todos y por supuesto estamos hablando del colegio diocesano y estamos con Edgar Solís director académico Edgar qué placer tenerlo acá en publicidad román y bueno hablar sobre todo lo que ofrece el colegio diocesano en la cual ahorita tenemos matrícula abierta tenemos realmente una gran proyección muchos cambios bienvenido bueno muchas gracias a usted por la oportunidad a su empresa pues es un honor para nosotros la visita de ustedes aquí a nuestro colegio el colegio diocesano sabemos que este es un colegio que ha marcado historia en san carlos verdad en algún momento pues con otro nombre hoy ante un nuevo proceso que el colegio vive pues lleva el nombre también de un hombre legendario que fue quien fundó esta institución y muchas otras instituciones como es el padre ladio sancho y bien pues estamos caminando de la mano de la iglesia católica somos un colegio católico construyendo un proyecto educativo que responda a las necesidades de nuestros estudiantes en la sociedad actual sin dejar de lado nuestros principios principales el eje de nuestra educación que la educación católica los valores humanos y especialmente el formar ciudadanos que sean amantes de este país que sean comprometidos ciudadanos que puedan vivir los valores humanos y cristianos y es que eso es un punto súper fundamental en esa sociedad que vivimos actualmente en la cual se viven muchos problemas verdad y uno como padre familiar buscando la mejor opción la mejor solución y siempre al lado de dios en este caso el colegio diocesano que nos ofrece un gran crecimiento en la parte espiritual verdad y que nos ofrece muchas cosas en la cual podemos involucrar a nuestros hijos verdad y tenerlos de la mano bueno hablar hablar sobre ahorita la matrícula verdad porque ahorita hay periodo de matrícula para toda la gente que nos está observando que está escuchando es y los que quieren ingresar acá al colegio si estamos motivando a todas aquellas personas o familias que quieran hacer su primer ingreso de sus hijos aquí a nuestra institución estamos iniciando el proceso para ellos el proceso con los estudiantes que ya están vendrá luego entonces queremos invitarlos para que el 29 de julio viernes 29 a las 4 de la tarde tendremos un encuentro informativo para todas esas familias que quieran pues tener los los datos necesarios para iniciar el proceso de prematrícula y de matrícula también en nuestras páginas en redes sociales especialmente en facebook pues da la información referente a este proceso si es importantísimo que lo tomen en cuenta estamos en el colegio diocesano estamos con el director académico que el día de hoy nos acompaña y realmente tenemos un gran programa invitarlos a todos ustedes porque estamos dando la mayor información porque se viene hoy por cierto estamos en horas de la noche el equipo de san carlos juega contra el santos de guápiles el primer partido local porque san carlos regresó primera división ya empató con su prisa tres goles allá en el ricardo su prisa y a las 7 30 la noche san carlos juega contra el santos de guápiles seguidor de nuestro equipo lógicamente bueno herediano hasta antes de llegar aquí pero sí lógicamente y ya metido en esta cultura san carleña pues hemos estado ahí presentes en todos los partidos de la final de san carlos apoyando el equipo y especialmente motivando a una institución que hace el esfuerzo por motivar y por tener muchachos de la zona en sus filas y eso pues a todo educador nos tiene que llenar de alegría porque sabemos que son jóvenes que se están alejando de muchos peligros de muchos vicios que hoy los acechan son jóvenes integrales donde equipo de san carlos y lo que todos san carlos siempre ha querido edgar 80 por ciento de los jugadores del equipo san carlos son de la liga menores de la cantera un ejemplo es un ex jugador que vamos a tratar de tenerlo muy pronto por acá en el colegio diocesano es kirk mclean kirk mclean es súper goleador muy espigado y él fue también estudiante acá al colegio maría perdón del colegio diocesano de esa acuérdida